Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de un tema bastante, bastante interesante que es el lirio de la araña azul. Así es, uno de los grandes misterios en Kimetsu no Yaiba, y sobre todo es la clave del origen de todos los demonios y básicamente de toda la historia de Kimetsu no Yaiba. Así que no estamos hablando de un tema cualquiera, sino de un tema fundamental, y yo supongo que cuando esto se aclare prácticamente sabremos todo sobre esta historia. Pero bueno, primero vamos a ponernos en contexto porque muchos no saben exactamente a qué nos referimos y de hecho me lo han preguntado bastante cuando hablamos del lirio de la araña azul. Y esto viene directamente relacionado con el origen de Musan, ya que como muchos sabrán, Musan era originalmente un ser humano común y corriente. Pero su salud era extremadamente frágil, ya que sufría de una grave enfermedad que acabaría con su vida antes de cumplir los 20 años. Entonces apareció un médico el cual lo trataría de su enfermedad y le proporcionó una medicina que estaba desarrollada a partir de una planta llamada lirio de la araña azul. La cual tuvo un inesperado efecto en él convirtiéndolo en un demonio. De hecho en ese momento antes de que la medicina hiciera efecto, Musan totalmente furioso por la situación y creyendo que la medicina no había tenido ningún efecto en su cuerpo, decidió asesinar al doctor. Pero en ese momento sintió como su salud se recuperaba y un efecto secundario fue que empezó a crecer su apetito por la carne humana. Por lo cual Musan empezó a matar humanos para aumentar su poder, sin embargo descubrió que el efecto secundario de su transformación implicaba un peligro mortal al exponerse a la luz del sol. Por lo cual solo tuvo la capacidad de realizar sus actividades durante la noche, lo cual lo molestaba muchísimo. Ya que él se creía un ser prácticamente perfecto, siendo su única debilidad el sol. De hecho esta es una de las razones por las cuales después crea sus demonios para que la ayuden a buscar el lirio de la araña azul y así poder completar la medicina. Ya que también se comenta que esta medicina era una especie de prototipo y es que no estaba completa al 100%, es por eso que tuvo este efecto secundario en Musan. Y es por eso que Musan se ha dedicado a buscar el lirio de la araña azul. Ahora esto es básicamente lo que conocemos del lirio de la araña azul en la historia de Kimetsu no Yaiba y su estrecha relación con Musan. Pero ahora vamos a hacer un análisis primero en cuanto a esta historia, todos los cabos sueldos que aún quedan y son bastante interesantes para aclarar. Número 1 comenzando por la enfermedad de Musan, una enfermedad bastante parecida a la que ya presenta la familia Buyashiki. Se nos comenta que Musan perteneció a la familia Buyashiki y por eso ellos pagan el precio que uno de sus descendientes se haya transformado en un demonio y es que tienen supuestamente esta enfermedad. Pero algo interesante es que al parecer Musan ya tenía la enfermedad desde antes de convertirse en demonio. Por lo cual nos podría decir que realmente la enfermedad de los Ubuayashiki no proviene de que Musan se haya transformado en un demonio. Era una enfermedad que ya venía desde hace mucho tiempo. El segundo punto interesante aquí es saber de dónde proviene ese médico que atendió a Musan y cómo es que estaba experimentando con el lirio de la araña azul. Ahora otro de los grandes misterios es que Musan jamás logró encontrar el lirio de la araña azul a pesar de usar tantos demonios para localizarla. Por lo cual sigue siendo un gran misterio de dónde este médico llegó a obtener este lirio. Muy bien ahora sí ya comenzamos con un análisis un poco más profundo, una investigación acerca del lirio de la araña azul. Ya que viene referenciado directamente a una flor llamada flor del infierno. La cual es bastante conocida en este tipo de animes ya que la hemos podido ver en varios. Tal es el caso de Kimetsu no Yaiba, creo que también en Inuyasha, en Dororo, en Tokyo Ghoul se ha visto también. Entonces tiene bastante significado este tipo de flor. Y ahora vamos a indagar un poquito más en qué es esta flor y cuál es el significado que tiene en cuanto a las historias o leyendas. Primero que nada esta flor también es llamada Licoris Radiata. Pero más que nada es la flor roja de la que estamos hablando. Ya que hablando exactamente no existe de color azul. Pero vamos a indagar un poquito sobre la flor de color rosa. Que como dije también es llamada flor del infierno, lirio asombroso, lirio de la araña rojo. Es una especie nativa de Asia y se utiliza como ornamental en muchas partes del mundo. Ya que tiene ese color brillante e intenso. Como ya mencioné esta flor cuenta con un simbolismo relacionado con la muerte en Japón. Pues si un alma recibe un servicio durante la temporada de quinozio. Encontrará el camino para ir al cielo y estas serán las flores que le acompañan hasta él. Además otro detalle que me llamó la atención es que en Japón es usada para repeler topos e insectos. Siendo estas flores muy comunes en las zonas agrícolas de Japón. Ya que su raíz cuenta con una toxina capaz de repeler a los ya mencionados anteriormente. De hecho partiendo desde este mismo punto como sabemos en Kimetsu no Yaiba si existe el lirio de la araña rojo. Y de hecho es utilizado por los cazadores de demonios para hacer el examen de cazadores. Ya que sabemos que al encerrarlos dentro de estos lirios rojos los demonios son incapaces de atravesar. Funcionan de la misma forma que con los topos y los insectos pero repeliendo a los mismos demonios. Ahora en cuanto al significado que le dan en Japón muy relacionado a la muerte y marcándoles el camino correcto a las almas que deben seguir. De hecho este detalle también ya lo vimos de cierta manera en Kimetsu no Yaiba. Ya que al momento de que Zenitsu se encuentra con su maestro el pilar del rayo Jigoro Kiwajima. Podemos ver también estas flores que se encuentran justo alrededor del río. Es un detalle bastante interesante aunque debido a la problemática de que es el manga no sabemos si estos lirios son rojos y azules. Pero yo supondría que son los rojos ya que no nos mostrarán de una manera tan simple lo del lirio de la araña azul. Y bueno ahora si comenzaremos un poco a autorizar sobre donde podría encontrarse el lirio de la araña azul o cual podría ser su significado. Otro detalle que no comenté también y es respecto a Musan. Es que en esta historia se nos comenta que al parecer la medicina no había tenido efecto hasta el momento en que Musan asesina al doctor. Lo cual también nos podría decir que la misma sangre es la que activó la transformación en demonio. Y esta misma podría ser una relación directa con una de las teorías más sonadas. La cual da la explicación de por qué Nezuko si puede estar bajo el sol. Debido a que ella nunca consumió sangre humana. Pudo resistir este efecto. Mientras que Musan sucumbió y a pesar de que si obtuvo el poder demoníaco. Él si se ve afectado por el sol y Nezuko no ya que jamás consumió sangre. Pero bueno ya hablando directamente del lirio de la araña azul. Tal como comenté el lirio de la araña roja está asociado con la vida futura invocando recuerdos de los muertos. Y por última vez antes de cruzar el río Sansu. Todos los que deseen ingresar al ciclo de la reencarnación deben de atravesar el ancho del mismo. Como dije las azules no existen. Pero podemos suponer que actúan como la contraparte del lirio rojo. Es decir como recuerdos perdidos o condenación eterna. De hecho es un detalle que se hace bastante hincapié en la historia de Kimetsu no Yaiba. Eso de redimir a los villanos. Y de que al punto de su muerte ellos se arrepientan de lo que han hecho. Y también hace mucho hincapié en este paso de las almas del mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos. Siendo la reencarnación y la muerte temas bastante centrales en Kimetsu no Yaiba. Dado la incapacidad de Musan para vencer al sol. La suposición más clara es que el lirio de la araña azul están asociados con el dios de la luna o Tsukuyomi. Y las rojas con Amaterasu o el dios del sol. Siendo esta una de las razones por las cuales el lirio de la araña roja repela a los demonios. Ya que digamos que su base está en el lirio de la araña azul que viene directamente del dios de la luna. Es un detalle bastante bastante interesante. Y también tendría todo el significado del mundo porque el sol es lo que les afecta directamente a los demonios. Ya que su principal fuente de poder siendo el lirio de la araña azul proviene del dios de la luna. También nos podría aclarar de cierta forma aunque es especular de más. Nezuko podría ser otra variante de los demonios siendo su fuente vital el lirio de la araña rojo. Esto es bastante confuso todavía pero no sé ustedes también pueden suponer o teorizar conforme avance la historia. Ahora hablando finalmente de un tema que me llama muchísimo la atención. Y es hablar de los demonios originales. Como ya comentamos Musan fue un humano al principio y después fue transformado en demonio. Pero también cabe la posibilidad de que de alguna forma existan estos demonios originales. Que provengan directamente o que reciban la fuerza del dios de la luna. Esto sería bastante interesante ya que por la contraparte retenemos a aquellos que están recibiendo la fuerza del dios del sol. Que serían tanto Yorishi como Tanjiro. La verdad es que se me hace muy muy interesante esta teoría. Y esto como muchos habían comentado podría marcar la continuidad de alguna forma de Kimetsu no Yaiba. Yo creo que el lirio de la araña azul es la clave para la continuidad. Y tenemos que explorar muchísimo estas teorías. Pero bueno díganme ustedes que les parecen todas estas teorías. A mi me llama bastante la atención de los demonios originales. Siendo creados de la misma forma que fue creado Yorishi por el dios del sol. Pero los demonios originales siendo creados por el dios de la luna. No sé ustedes díganme todas sus opiniones en los comentarios. Díganme si les gustaron los detalles o se les hace interesante. Y yo creo que cuando se revele todo el misterio y secreto del lirio de la araña azul. Nos va a dejar sorprendidos. Pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado o se les haya hecho interesante. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y bueno ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.